Hay un modo de andar de espalda a vuelta que aumenta la estatura. Soy Natacha Díaz-Bardón y hoy estoy de espalda a vuelta. La Serie Nacional de Béisbol en Cuba ha sido bautizada como el evento deportivo más importante. Y es que esta cita de multitudes no solo es de los peloteros, el pueblo vive con pasión cada uno de los partidos. Les llaman leñadores y este es su bosque, el Estadio Julio Antonio Mella. Johnson, integras un conjunto que se destaca por la calidad deportiva y justamente tú fuiste el pelotero más valioso. ¿Qué representa para tu carrera? Bueno, muy contento, creo que es una distinción bien importante, pero nunca imaginé que independientemente de los atletas que estábamos en competencia yo pudiera ser el más valioso. Pero creo que lo más importante fue que pudimos aportar cada uno al equipo y logramos el objetivo. Durante toda la 58 Serie Nacional de Béisbol, los leñadores regalaron una exhibición de verdadera calidad deportiva. El robo de base y el toque de bola, ¿es un estilo que te distingue? Sí, cómo no, es un estilo por mi característica como primer bate, que una de las funciones que tengo en el equipo es tocar la bola de sorpresa y muchas veces también de sacrificio. Y el robo de base aprovechando la que soy un corredor muy rápido y aprovechando eso, ahí es donde salen los robo de base. Joel Guicruz, acostumbrado a la función de pitcher abridor, sin embargo, el secreto estuvo ahora en ser relevista. ¿Cómo lo tomaste? Bueno, sí, primeramente agradecerle a Dios por este compromiso que me dieron, ya que pude tomarlo de la mayor manera porque mi equipo lo necesitaba. Y bueno, llegaron los triunfos y llegaron los logros que tanto necesitábamos y necesitaba el equipo para poder ser campeón. ¿Qué pensaste en el momento de la victoria? No, en el momento de la victoria pensé que realmente tenía a mi familia, a un pueblo que realmente la necesitaban y lo esperaban. Y ya ves, con un buen control, con una buena inteligencia, salió la victoria para el equipo de las torres. Gracias por tus palabras y mucha suerte en la Serie del Caribe. Muchas gracias a ustedes. Lo afirmaron los expertos, resultó este el equipo más completo de la pelota cubana. La ofensiva arrolladora, el picheo de los grandes momentos y una dirección de inteligencia condujeron al triunfo. Los leñadores son hoy los campeones de Cuba. Abéis y Pantoja Díaz, entrenador de la ofensiva. Una ofensiva que en el equipo de los leñadores se dice totalmente arrolladora. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula principalmente es la disciplina. Disciplina en el entrenamiento, no violar los pasos metodológicos que tenemos nosotros diseñados dentro del equipo de las turmas y mantener los medios que utilizamos para desarrollar la ofensiva. ¿Su visión para la Serie del Caribe? Mira, nosotros primero la visión que tenemos es solamente que no tenemos una experiencia de otra Serie del Caribe. Solamente la hemos vivido por la televisión. Pero sí tenemos referencia de cómo se comporta, por lo menos los lanzadores que son los que vamos a enfrentar del Caribe, que son lanzadores agresivos. Y sobre esa agresividad nosotros vamos a trabajar también, a tratar de prepararlo a nuestros bateadores para poder responder a ese gran picheo que nos vamos a enfrentar. La verdad es una y sencilla. La verdad habla poco. Solo habla para abrirse paso.